El oro, uno de los metales mejor valorados en el mundo, se está encareciendo, debido a la alta demanda que se ha visto en los últimos meses. Comerciantes de Tuxtla Gutiérrez así lo han percibido. Está subiendo su valor y se debe a la intensidad de compra que ha visto ahorita en el producto de mercado, tanto el sector económico y también el sector de todos los tipos de personas que quieren comprar. O sea, ahorita el oro ha incrementado su precio de valor. Antes estaba de mil pesos, ahorita ya está subiendo de mil quinientos pesos el gramo. O sea, todo lo que pese realmente el producto ya se multiplica por mil quinientos. En la actualidad, el precio de este metal precioso ha alcanzado niveles históricos. Factores como las tensiones geopolíticas y la salud del dólar provocan que el oro toque cifras de valor inesperadas desde hace un tiempo. Comerciantes aseguran que este no ha perdido su valor. Ha subido porque dependemos de otros países. Aunque México es muy rico en minería, dependemos de otros países en el cual el oro metal precioso se ha propagado por todos los países. Es el único metal, el único metal que podemos trabajarlo. Ya no quieres esa pieza, lo podemos hacer en otra pieza. Es el único metal que no se echa a perder. Este material nunca se devalúa. Es un material que en vez de bajar, pues eso sube. O sea, tener una pieza de oro es como un patrimonio, una herencia. El metal precioso atraviesa un momento de pleno auge y el mercado se ha acomodado a las expectativas del futuro a corto plazo. Aseguraron que también la plata se ha encarecido hasta en un 50%. No solo el oro, también la plata está subido su incremento también de su precio. Antes generalmente estaba a 80 pesos el gramo y ahorita está subiendo a 150 pesos el gramo de la plata. Lo que generalmente en algunos locales le dan en 100 pesos, lo hacen con descuento. ¿Por qué? Para generar ese, ahora sí, al cliente, pues darle ese precio importante y ganárselo nada más a los clientes para que compren el producto. Ante estos incrementos, comerciantes tuxtlecas piden a la ciudadanía no olvidar de consumir lo que se produce en la entidad e invitaron a visitar los comercios locales. Toda la mercancía viene quinteado, viene con su registro y la persona que vaya a comprar, pues aquí los esperamos en el interior del mercado Juan Sabines. Pues aquí los esperamos, somos comerciantes, somos chiapanecos y es una empresa chiapaneca que se ha dedicado 30 años a los comercios. Entonces los invitamos y los esperamos con los brazos abiertos, con una gratitud hacia el comercio. Aquí en el mercado vemos de todo tipo de comerciantes, es un mercado del pueblo y para el pueblo. Entonces que se consuma todo lo que es de Chiapas. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.